Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José Ricaurte Jaén, desde la perla del mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Ahora en la sesión asiática. Hoy es jueves 11 de enero de 2018. Hay que recordar que todo el contenido de estos videos es de carácter educativo, por ende, no constituye oferta de compra-venta de ninguna divisa, así como tampoco asesoría financiera privada. Empezamos. Muy bien, pues ahora el tono de la sesión asiática, ya lo que hay que tener presente son cuáles van a ser las monedas que tienen acción, en las cuales vamos a experimentar volatilidad y puede existir. Vamos a ponerlo así. Existe la probabilidad de tener un movimiento direccional fuerte, ya sea movimiento alcista o movimiento bajista. Y lo que vamos a hacer entonces en esta sesión vamos a cubrir, voy a tocar un poquito más acerca del movimiento, muy breve, el movimiento explosivo del día de hoy, bueno, de la sesión del día 10, el día de ayer, por parte del dólar sobre el dólar canadiense, que también se ve reflejado en el dólar americano contra el peso mexicano. Y voy entonces a tocar un poco el tema de el cruce libra esterlina con dólar de Nueva Zelanda. Primero, pues, siempre tener presente, si usted va a estar en la operación intradía, para aquellos que les gusta mantenerse activos, puede tener un sitio web. Pueden utilizar en este caso, yo siempre me mantengo con MyFXBook por aquello de verificar las simulaciones o cualquier cuenta real que quiera registrar la data y hacer un análisis. Pues tenemos ya empezados unos 25 minutos de la sesión asiática. Tokio en las próximas horas, en las 6 horas y media, abrirá a Londres. Sydney cerrará en las próximas 5 horas y 35 minutos. Y la sesión norteamericana, Nueva York, abre en las próximas 11 horas y 34 minutos. Muy importante. Y aquí usted también tiene calendario económico. Usted puede obtener calendario económico de sitios como FX Street. Está también DailyFX, Forex Factory, siempre para tener presente. No una data muy importante. En los próximos 4 minutos, con aquí el color amarillo, impacto medio, las ventas al de tal, el concepto. Esto va a afectar directamente. Aquí usted mueve su mouse, su cursor y puede ver que esto es para Australia. Tenemos data de China, pero con poco impacto. Y alguna data de Japón, que nada importante. Pero ya en las próximas 9 horas para el Reino Unido, sí una data bastante interesante. Condiciones de crédito. Y bueno, los comentarios del European Central Bank, el BCE, Banco Central Europeo. Así como data para la sesión norteamericana que puede afectar al dólar americano contra algunos pares. En este caso, aquellos que ya se encuentran debilitados como el dólar canadiense y también el peso mexicano, lo que son los Initial Jobless Claims. Muy importante esta data de lo que se está esperando aquí. Muy bien, ahora vamos a registrar otra noticia que quería compartir. Otras de las razones, como hablaba, por qué se apreció rápidamente el dólar americano contra el dólar canadiense y no así, el caso contra el dólar, el yen japonés o el caso del euro o el caso del dólar Nueva Zelanda o el caso del dólar australiano. Ahora, ¿qué se dio? En las noticias, el mercado de FEX, el mercado de divisas, el Forex, es afectado por noticias. Estas noticias, pues, saldrán diferentes oficiales, ya sea que, por ejemplo, los representantes de bancos centrales hagan comentarios acerca de la política monetaria, así como también los tweets del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, esta información puede afectar el curso de una moneda. Y aquí vamos a observar, vamos a escuchar, pues, aquí Bloomberg. Ahí vimos registrar los movimientos y esto, básicamente, se trata de oficiales del gobierno canadiense, pues, tienen a un 50-50 que el presidente Donald Trump salga de el NAFTA, este, el North American Tratado, el Tratado de la parte norteamericana que involucra a tres países, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y esto es muy importante. Ahora, al darse a esta situación, también, ¿qué ocurre? Pues, hay un efecto en cadena y esta es la sección bastante importante, y era a lo que me refería en el video de la sección americana. El hecho que, al darse a esta situación, pues, en efecto, la probabilidad de que en la próxima semana, durante la reunión del Banco de Canadá, Stephen Polos, pues, se refrene de aumento de tasas de intereses y pasa de un 84% antes de este titular a un 57%. Puede haber sorpresas. Entonces, ¿cómo podemos ir a lo que es ya la aplicación directamente en los mercados? Muy importante. Tenemos el gráfico del dólar americano contra el peso mexicano, USD contra MXN, y lo que vemos aquí, pues, es una tendencia alcista a favor del dólar americano, y un empujón, muy importante. Aquí vemos el retroceso a favor del peso mexicano, y aquí vemos, entonces, el empujón en esta vela, la vela de ayer. Entonces, ¿qué podemos pensar? Lo siguiente, si tomamos desde la segunda mitad de septiembre, vamos a tomar aquí la línea de tendencia, esto es lo que observamos, vamos a tomar ahora un Fibonacci desde el punto máximo, a lo que puede ser el mínimo, vamos a tomarlo hasta este punto, vamos a ver que él no hace un recorrido completo, él no se acerca totalmente a la línea de tendencia. Esto no tiene que pasar para que usted pueda tomar una posición. Simplemente podemos observar que aquí, también, si lo quiere ver de esta forma, estas resistencias ahora se convierten en un soporte, y podemos utilizar toda esta zona para definir nuestra entrada. ¿Qué voy a hacer entonces? Si esto es aproximadamente lo que puede suceder, entonces, y solo entonces, si el dólar americano continúa esta apreciación para continuar todo este movimiento de tendencia alcista que viene desde septiembre de 2017, puede que entonces el 61.8 sea un objetivo importante. Entonces, lo que voy a hacer fácilmente, voy a borrar todo esto, y voy a tomar una posición, como siempre, pequeña, y la ubico. No va a poner aquí su stop loss, porque le van a pegar el soporte. La ponen por debajo, y entonces busca ese 1.19. Vamos a verlo hasta el 56. Estamos hablando de 132. Y estamos arriesgando, en este caso, podemos verlo aquí, unos 88 dólares. Dependiendo de cómo sea el movimiento, podemos hacer un ajuste de aquí y reducir el riesgo de la posición. Por ahora lo voy a dejar así. Y lo siguiente es, pues, en el caso de el cruce contra el libre estrellina contra el dólar Nueva Zelanda, observar aquí este movimiento del Fibonacci, en donde podemos observar que los diferentes puntos en donde se puede llegar a buscar esta posición en corto, su objetivo, están en el 38.2 hasta el 61.8, donde podemos entonces tomar posiciones de compra para entonces buscar los diferentes niveles de media móvil, en este caso. Esto sería todo, y nos volvemos a ver mañana en la sesión. Bueno, en este caso sería más tarde con la sesión europea.